L.O.B. dice un poquito más jesse y emar bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol jesse y emar dice hola jesse a hola black buenas me dicen que ahí está bien la resurrección de scarlet king can truly change the mirror the resurrection of the scarlet king will only result en listo valga mer and more is it no one i see a shield is not enough to protect the most important things pero ya sabía es un amor la amo te beso la pucha cabrón te vienen sí o sí a casa conmigo esta mamarísima el mejor personaje de este de este banner bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol dice hola abuelo ya tomando me gusta su diseño y todo pero no termina de gustarme si no pero me esos nuevos enemigos tan perro y deberíamos hablar y dejar que nuestras voces se escuchan posiciones ¡hah! 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 o enemigo hongo ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! Cristóbal, vete a ver si pusieron la marrana jaja. ¡Virga! No hay necesidad de miedo. El dolor será breve. Tu era... ...está a un fin. A ese puto lo vamos a ver ya. ¡No mames, está guapísimo! Se van a armar los vergasos de nuevo. ¡No mames! ¿Qué pedo? Yo soy Mika, surveyora de la compañía de Reconnaissance. Ahora voy a leer la letra de M. Varka... ...el ordenador para ustedes todos. ¿Esto significa que el M. Varka conocía a los padres de Razor? ¡Vamos los barrios y los guardamos! ¡Entonces, espera. Espera por un vendedor. Tienen buenos días... ¡Vale la Carlota! Boda la República, escala el humor del núcleo que se suena con r Configura. Beloved Brode открыte los vinagres. ¡A la lucha ánimo del archón! Esto es hecho Esto es real No es de nuevo Este es de nuevo Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol, Fadidowo, dice Black Hole sale la nueva actualización. Es una buena idea. y 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 esta está bonita pero es un monotipo la más dice la voy a dejar ir si no efe mi cusanali yo tengo para sacarlo y como van a pagar las otras 800 más para sacar a cusanali una vez y no queremos eso mmm cusanali va a ser a maestría por lo último que leí va a ser a maestría o sea vas a ser full equipo maestría Fadidowo dice la que quisieras vivir así en el desierto jaja Esa lanza es la del perro, ¿no? Parece mascariecki, lanza la Touhou, dice, yo no se me azarían las bolas, lanza la Touhou, dice, jajaja. Está guapísima, vos, la vieja Sou. Scrum, madre, qué guapo. Lo que me llama la atención es la lanza, ¿la lanza ya la trae así o es la de cinco estrellas? Mira, mira cómo pega con agua, uff, qué rico. Hace tres golpes. El tercero. Uno, dos. Falta uno. Uno, dos. Falta uno. A menos que sea con el... Ah, sí, también eso me gustó. Tiene la habilidad de... Kandasi tiene la habilidad de Xiao. Es el primer personaje que tiene la habilidad de Xiao. Xiao era el único que podía escalar rápido y Kandas puede escalar más rápido. Kandas no tiene la de escalar. La de Ganyu hace comida. La de Ganyu hace comida. La de Ganyu hace mucha gente. Falta uno. Dice... No digas mamadas Cristobal. No digas mamadas Cristobal. Ha ha ha. jajaja Fadidoro dice su risa bien fingida hace ya cabrona le bien es que reduce el precio al fabricante ándale ándale es que nadie más tiene la de xiao ahorita canta es la que lo habla una primera me supone que si no es el maestro de lisa no es su maestro en el anime en el manga lo dice que su maestro no sé en donde viste cristobal que se parece a xiao eso te parece un xiao si va a ganar es bueno para exploración le hubo dice parece un razón pero más genial xd Fadidoro dice Cristobal cuantos años tienes porque tu vista está fallando de esta no entendí en sus dos formas de ataque quiero pensar que unas ha cargados y otras este normal es que en mi ruido de laente es que en mi ruido de laese es una de un maluicidad y el Toni es un poco más es una de las personas se han aceptado es una de las personas pero tal como el de esta de las personas y al respecto va a ser quédita quédita si Fadi Ogun dice, que son chinos, japoneses o coreanos esos. Son chinos. Ya entendí. Ya, ya. Fadi Ogun dice, que me gusta como hablan los japones. No, 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 no. No, 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 no. Vale, voy a ir por Benti y por Candace. Y en la segunda ya no voy a ir por nadie. Bueno, en la segunda no voy a ir por nadie. No voy a ir por los... Ah, si miras de cinco estrellas a la danza. Uh, tres armas. Venga, Ugun, tres nuevas armas. Guapo. O sea, va a haber dos jefes más. Pero Black como no vas a ir por mi luz y es tremenda vaifu no mamé. Norman Cannon. Dice. Yo voy por Albedo. Lluy a ir por el poder. Lluy a ir por mi luz y es tremenda vaifu no mamé. Norman Cannon. Dice. Atsuka ya se ve por tu Albedo. Lance la Touhou. Dice. Atsu X esta fea Alf. No, no, la ni lo está bonita. El problema de la ni lo es que te va a obligar a jugar en un solo equipo. O sea, dos deendro y dos agua. No puedes jugarla en otro equipo ya. Porque va a perder su habilidad. Y va a perder mucho daño. Ni low. Entonces no se puede jugar de otra manera. Vale, a ver. Uh, Venti, 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 Venti. Ah, por eso. Ahora entiendo por qué todo mundo pensaba que Venti era una waifu. No era por su visual. Es por la voz. La voz la hace una vieja. Dice. Interesante. Habían dicho que venía a Uler y fallaron los laikers. No puedo creer que ha sido dos años desde que salió. Uh, esto ha sido un proyecto tan especial. Y yo realmente amo a Venti. Y ellos han hecho todo esto tan especial. Así que muchas gracias por su apoyo. Cada vez que voy a grabar por Venti, siempre estoy muy emocionada. Dice. Venti saldrá en la historia. Dice. Venti saldrá en la historia. Es solo un personaje divertido. Y no puedo esperar a ver qué otras historiales vamos a hacer con él. Ah, estoy tan emocionada. Y me encanta que ustedes están tan emocionados cuando lo vean. Me hace sentir tan bueno. O sea, que al final se confirma. Al menos para mí se confirma. Venti estrapito. Al final. Uh. Gracias por suscribirte. Uh, ya funcionan las alarmas. Gracias, L101. Venga. Dice. L101 se ha suscrito por dos meses. Llevo. Dice. Si saldrá Black, pero en el evento principal Black. Ah, ok. Llevo jugando desde la 1.0. Dice. Pero también tiene rasgos femeninos. Llevo jugando desde la 1.0. Dice. Y soy de las personas. Dice. Que nunca pensó que ve. No mames Black, porque al 101, Hugo, lo tratas mejor. Y a mí me trata como basura Black. No mames. Que no. Llevo desde la 1.0. Y le juro por Dios. Bueno, es mala jura por Dios, pero le juro. Que yo nunca vi a Venti como mujer. A pesar de su voz, siempre lo escuché un poquito bajito, afeminado. Pero nunca sentí esa aura de mujer. No, no. Siempre me pareció hombre. Yo oía que todo el mundo decía. Es que Venti es mujer. Y yo llevé un año y pensé que era mujer. Dice. Yo tampoco lo vi como mujer. Ahora que escucho. Ahora que escucho. ¿Quién es la voz? Dice. Es una mujer. Entonces ya llegó otro. Pero mucha gente lo vio como mujer. Dice. Atsu te voy a coser la boca muchacho. Atsu X. Dice. Dice. Black dame amor también como al 101 hubo y porfis porfis dame amor. Tú no pagas tu. Tú no pagas nunca puestas así que no. Dice. Dice. Sígueme para más conceptos de subir los talentos del amor. Hello everyone. My name is Kimberly Ann Campbell. And I'm the voice of Nihita in Genshin Impact. Thank you everybody for all of the love and support shown both me and Nihita. I've actually been playing the game on and off since the official launch. So it's an honor to be part of the story. Genshin Impact is celebrating its two year anniversary. And I can't wait to see what's in store. I'll be playing right alongside you all. Congratulations Genshin Impact. You are celebrating two years since your release. And the game just gets more and more fun. A la verga me acabo de enterar. También el. El Shao es vieja huevón. Dice. Confirmamos que la voz de Nihita es editada XD. El Shao también es vieja huevón. Es Laila. No vale pito. Greetings Genshin Impact travelers. I'm Laila Berzens and I voice Shao. Es una señora grande de edad. Noooo. L101 eres trapito. Dice. Y además es emo-exi. And I said evil conquering. And they all said evil conquering. And then they danced. And it was so much harder. Dice. Ahí lo dice. Láncela to go. Dice. No sabía el bruto. Hey Travelers. My name is Chris Hackney. And I'm the voice of the voice. Ah, la voz más exigente. It's been a crazy ride. Dice. Getting to be a part of Genshin Impact. Dice. And I just want to thank everybody. Dice. Belleza de voz de este hombre. Dice. Kamisatsu Ayato. I remember when the uh. The Ito trailer first dropped. And everybody like. Heard him for the first time. And everyone got so excited. Uh. It was really great. And then the reception once. Yes. I was finally. Dice. Finally after being whispered and talked about in the game. Finally becoming a real thing. Um. It was really great. I've had an amazing time getting to be a part of Genshin Impact. Uh. And I'm really excited to see what the next couple years brings. So. Thanks again everybody. Hey guys. I am Suzy Young. Dice. The elegant. Yula Lawrence. La cuna pregunta con quien te casarias. Quien seria tu amante. Y a quien mandarias. AND The GameASlith. Is mind blowing. 様. Th true. Just want to thank all the directors and team. And you. De humanitarian event. Word. Duum. ¡Gracias por ver, chicos! Esa pregunta es muy, muy fácil de contestar. Me casaría con Eula, tendría de amante a Raiden y mataría a Diona. Listo, se acabó. No hay cómo pensarlo. Lo siento por Lancelot, pero soy yo a la gata asquerosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te suscribas y regales una sub, entonces. De la mano. Fadidou dice Mata mejor a Atsuhaja Lancelot, Hugo dice La que dijo el viejo feo Cristobal Gamer dice No sería mejor matar a Kaaya Black XT Lancelot, Hugo dice La mejor elección Atsuhaja dice Black Pon la Collier al costado de la pantalla Porfis Porfis Norman Cannon dice Ojo la lanza ¿Dónde la viste? Ah, la lanza de la personaje Ah, no, del evento que dieron una van a dar la lanza, sí, van a dar una lanza O sea, son Atsuhaja Cuatro armas van a dar Cristobal Gamer 957 Puedes pasarme la Collier de Black Cristobal Gamer dice A ver de los que están en el directo ¿Con quién te casarías? ¿Quién sería tu amante? ¿Y a quién matarias? Me casaría con Jessy Tendría de amante a ¿Cómo se llama? A la mujer de Lancelot y mataría a Lancelot para evitar pedos Cristobal Gamer dice Atsu X Digo lo mismo que Black paga X Atsu X Dice Hablando del diablo Atsu X Dice Yo también me casaría con Jessy Jessy Yema Dice XD Lo más gay sería escoger algún hombre Y como las únicas dos mujeres Me casaría con Jessy Mi amante sería Black y mataría a Fad por puto Fad por puto Dice Fad por puto A ver A ver A ver Te explico mi A ver A ver Lancelot Te explico Norman Cannon No puedes coger casarme con 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 tu esposa Porque es tuya Vale Jessy es la única mujer en el stream Aunque no la conozco visualmente Independientemente Que es muy hermosa O no Dice Sigue siendo mujer O al menos eso me ha dicho Además no sé si está casada Está soltera o no Pero bueno Es lo que sé Que es mujer Con eso es suficiente Ya Sé que no es hombre No es trapo Y bueno Y si lo es Pues bueno Ya ni modo Ya lo regué Entonces Pero sé que es mujer Al menos eso nos ha dicho La amante sería Esta Ay Dios Se me fue el nombre Tu esposa Porque pues bueno No hay otra mujer Dice No hay otra mujer A ver de hombres Con quien te casarías Tu amante Y te mataría a ti Porque así me evito problemas Jessy Yemar Dice Que si soy mujer No si ya me lo habías dicho Solamente comento pues Comento Pero te repito No te conozco tanto Como para decir Es que Es una mujer muy hermosa Etcétera Vale No puedo decir eso No puedo asegurarlo Porque no te conozco visualmente Pero Por ejemplo En el caso de Naoki Pues bueno Naoki me cae bien Es muy pedo Sería como la que me daría látigo Porque al lance No decido Tratan con látigo Dice Y para evitar problemas Me chingarearás Al lance Gracias master Pero ya me dejaré Eso Y de hombres ninguno Que se jodan No te voy a cumplir tu sueño Aún me dofadez Ni a Hatsu Pero Tampoco me cuentes tu vida Dice Yo mataría a Fad por furo Oh Dice 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 Y es lo que más desean Atsu Si hubiera la oportunidad De que vivieras Cada vez que te mataría El mundo Me daría el premio De la paz Carbón Lánce la Togo Dice Los pervertidos Esos quieren Subito Dice Atsu 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 Pues nada más Imagínate Si yo soy un dios griego Imagínate Ella diez mil de diez Fadidou Dice Black Si fueras mujer de hombres Con quien estarías Un decir Peyeco Atsu Atsu Ninguno Dice Black Aún no has visto El anuncio Sobre Gensin Conocotable No Todavía no ha salido Va a salir aquí Pero si ya vio el video Otra vez la de pelea Otra vez Hay una nueva Unión Que se jodan A todos Para que se jodan Para que se jodan En el 3.1 Otra con ley Otra con ley Y ahora tendré C2 Al fin Yey Cristobal Gamer Dice Te lo dije Black Fadidou Dice Atsu Si te mataría Nadie se daría cuenta Jaja Atsu Dice Láncela Touwou A ver pásame una foto Por privado al Discord Láncela Touwou Dice Ella no deja que muestre Cómo es jajaja Si no sin pedo Les presumo a mi Chiquis triquis Clips Random Black Dice Ni sirve la C2 De Coyey O sea si sirve Pero estabas pelando Por eso XDD Atsu X Dice Black Lancel No quiere mostrar Fotos de la Oki Oyeron A ver dejen sus pendejadas Oyeron bien Oyeron bien Van a dar Por evento Ahí está la mascota 10 deseos Van a dar 10 deseos De los entrelazados Que son los de Los de Banner que cambia Banner mensual Y aparte les van a regalar 1600 protogemas Cristobal Gamer Para el juego O sea 20 deseos 20 deseos Pues XDD O sea No se quejen Ya cabronable bien No se quejen La verdad es que yo me estaba quejando Pero puta 20 deseos Es algo 20 pues Ayudan bastante Para sacar a Kusanali Dice Más las protos Que te den en el evento Y todo está bien Se viene Se viene Se viene El burro que lo mantiene Hasta la 3.3 Que hueva ¿Por qué le quita dos? Oh que guapo A ver El juego Este de las cartas No le van a meter dinero Va a ser Completamente gratis Y lo van a poder conseguir Con una moneda Tengo entendido Con una moneda Que van a dar Por estar jugando Contra los NPC Y si leyeron bien El texto Dice Van a empezar jugando De PVE O sea Jugador contra la máquina Y van a poder jugar Contra amigos Pero todavía no Está diseñado Completamente Por lo cual Por eso se atrasa Hasta la 3.3 3.3 Para que puedan hacer Una especie De PVE Dice No hay carta de ULE Así que no me interesa No hay carta de ULE No han dicho que no haya carta Hay carta de todos los personajes Tengo entendido Tengo entendido Atzu Pero está tu marido Albedo Ratana Ratana Clips random black Dice Las cartas Te las darán De forma aleatoria O te la darán Las cartas De los personajes Que tienes Cállate muchachos Deja mucho No sé Todavía Atsuekis Dice Dice Dame tu hojito Dice Dame tu hojito así se llama se da el nombre de la persona de la persona a su X dice Black, meteme la ratana han locos clip random Black dice Ratatrui Yessi Lema dice XD A su X dice Black, ¿por qué estás molesto con el clips que te ha hecho cara de pregunta? No, no, no te enojo con que realmente que se calle el cabrón me deja dice porque hay anuncios de YouTube en Twitch XD Jajaja Dice Atsu deja de chingar, Waa, escoria de la humanidad, por favor puedes dejar tus puercadas que te hace tu tío Atsu X dice Jajaja Cristobal Gamer dice mira ahí está el furro FAD XD Atsu X Quiero ver más interacciones increíbles como lo que había hecho ¿Verdad? No, 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 no Gracias a todos por tu increíble versión mujer de este güey Hola Soy Albedo El presidente del alquimista de los knights de Favonius Solo chiquito Soy en realidad Koi Dao El presidente del alquimista de los knights de Favonius Hola, ¿cómo estás? Uh, yo personalmente He llegado a jugar un montón de Genshin Impact con mis amigos Ha sido muy divertido Puedes, como, saltar de las cosas y desplazar cosas Oh, y puedes escoger las ceilas ¿No son esas cosas hermosas? Se ven como se hacen de pequeños frutas de fruta En cualquier modo Genshin Impact está celebrando dos años desde su lanzamiento ¿Puedes creer que ha sido tan largo? Mira, Asunto Albedo, ¿qué tanto sueñas? Ya chicos, tranquilos, jundrónse ¿Cuántos nuevos países tenemos que explorar? ¿Cuántos nuevos amigos tenemos que hacer? ¿Qué realmente se hace? Hola, ¿qué sabe Paimon? ¿Qué diablos? Feliz dos años, Genshin Impact ¿Qué sabe Paimon? Hey, ¿qué tal, compañero viajantes? Mi nombre es Zack Aguilar Bueno, le pusieron versión dentro No, la versión de Sumero Ah, no mames Me siento tan agradecida de ser parte de traerla a la vida Genshin Impact está celebrando dos años desde su lanzamiento Lo que me parece un poco malo porque me parece que no tiempo ha pasado Pero en realidad ha sido dos años Eso significa que ha sido dos años de viajar a través de Tabak Con Lunein y su comida de emergencia Quiero decir Paimon Gracias por traerla a un lugar remoto Y espero que tendremos muchas más aventuras para venir Feliz dos años, Genshin Impact ¡Oh! no son lobos de Diluc Desde el mario de Tiena del Mediterráneo, el video de la março de la primavera. Los últimos días de gran parte de la semana, la veracidad de la mitad de la distancia del mundo del mundo de la arena. Esámos en las 3.1 de las series de maravillas de la ciudad, los que hará nuestro nuevo video de la primavera de la provincia de la serie de maravillada, la historia de El Mielo de la So La historia de la gente de la ciudad, Los viajes de la gente de Noriemos desarrollaron las ganas de las áreas únicas de la comunidad de la región. Los viajes de la calle de la ciudad, el vídeo de la ciudad y la ciudad de Mielo de la ciudad, No hay algo que me hace en cuenta, ni una sola. Si, cubre la música, por favor. No. Ahora, si puedo verlas a la música, lo voy a quitar. Ah, nada más me voy a poner a leer toda la música. Ya es lo único que falta. Nada más me voy a poner un poquito. Vamos a ver un poquito nada más Fadido Dice X3 Streamlabs Dice Sígueme para más consejos De subir los talentos del amor Qué guapo La escenografía está chingona Dice Black esa canción me hace querer bailar calato Clips random black Dice Mi DMXDDDD Está guapo el video Pero bueno, déjalo para el rato Vamos a ver qué tienen que decir Vamos a seguir努力 Para que todos se sientan más bienes Me encuentro que los pasajeros También van a ver en este video En este video Quiero que los pasajeros Tienen más bienes En este video Fadido Dice Ver este video Mientras fomos un rato No se puede decir Quiero que todos se sientan Este video Ahí viene la presentación del Es la presentación del del anime ya vi quiénes son los creadores ¿no han visto la segunda temporada de Kimetsu? a ver, está bestial un fotable son los que trabajaron en la última de su madre está poca madre no creo que vayan a sacar todo de golpe, sería muy burro sacarlo, debe traer unos 12 lo van a dividir por secciones me imagino van a sacar anime de Henshin si van a sacar anime de Henshin mira Paimon los personajes si se ven un poco feos, pero el ambiente general de atrás está guapísimo está bien hecho es súper realidad 3D, genial está guapo su madre está guapísimo esto es una presentación no va a ser la serie no creo que así dice también me parecieron un poco feos los personajes y Paimon Mascu todo XD esto es una presentación no va a ser el anime así obviamente aquí nos están mostrando que es lo que pueden hacer ellos dice pero Black si la idea que los personajes se vean como anime no mames XD por eso esto es una presentación vuelvo a repetir no va a ser la versión así o al menos no debería pero de todos modos podría ser yo les recomiendo miren voy a quitar tantito esto si Dragon tu historia creo que es una película tu historia película creo que es Dragon Quest no recuerdo se vean como anime no mames XD es que no me acuerdo como se llama la ahí está mira tu historia si no han visto esta película que se llama Dragon Quest tu historia esta veanla la calidad así es como probablemente se vea esta de Genshin Impact es una bestia si se va a ver así como esto es una bestia está muy buena esa calidad y es más o menos el mismo tipo de diseño así veanla está en Netflix esa película se llama Dragon Quest tu historia está muy bonita también esa y es más o menos lo que están presentando aquí así tal cual se ve en esa obviamente aquí se un poco mejor ya ha avanzado los años sale nueva tecnología diseños etc así es como probablemente se termine viendo así como estos dos y si no les repito vean la serie de Kimetsu no Yaiba y ahí van a ver más o menos como es está guapísimo el anime Fabi Doubo dice sería mejor que hicieran estilo como Demon Slayer por eso si el Demon Slayer es el creador de ese que está haciendo lo mismo de Genshin Clips Random Black dice pero ya no sería anime sería en realidad una animación tipo como el de las caricaturas XDDDD vean 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 Dragon Quest y vean Demon Slayer son las dos referencias que yo les digo y esas referencias son muy buenas yo solo espero que no sea CGI es medio CGI que no sea ¡Gracias! Todavía no, pero les va a llevar como un año más todavía probablemente, apenas acaban de empezar el proyecto. Vamos a quitar la música. Esto, a ver si, a ver si, no me digan, a ver si le doy al 100%, ¿vale? Este es Xinjiang, esta es Yaemiko, esta obviamente es la China, esta cantante, obviamente es la de agua, Tazuha, y esta debe ser esta, no hallaba quien era, es esta. Ay Dios, la chichona esta, ¿cómo se llama? La que no tiene expresión, la amiga de, ay Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo hace Ayaka? Estás enfermo, pedazo de animal, ¿cómo hace Ayaka? No es que tiene pelo largo, es esta, Shenge. Es Shenge, este es Shenge, esta es Bárbara, esta es Yaemiko, no lograba yo identificarla, pero me acordé por el pelo. En M es que fácil, ¿quiénes son, jaja? Sí, es tan facilito, ¿quiénes son? La Shenge fue la que más me costó decir, ¿quién carajo es esta? Igual que la ya es, pero ya después se midió. LUGU, dice, Digo ya caducaron los códigos. Eso fue la mañana. Lanzelato WOU, dice, Yo me imagino que será así la animación del anime porque no es la primera vez que se combina 3D en fondo con 2D en personaje. Sí, sí, lo dejé, en las dos cuentas. Dice, Black reclamaste los códigos. Me fui directo a la página de Kovac Porque Cristóbal se tardó en publicar El código 2 y 3 Hablando del código Endless Journey Eso estoy leyendo Postea tu historia de Joyolab Desde 9 al 16 Comparte las memorias de tu historia En el evento página del 9 al 19 Dice Valen VRG XD A surprise for the Joyolab Contest only The prize is not included in the web event Ajá, va a ser un evento Pero no dicen del 9 al 16 O sea, a partir de mañana Me tardé en publicar el código 2 y 3 Porque eso se demoraron el poner los códigos No mames y te los pase al segundo que salían De seguida Kovac los pasó De volada, pa, pa, pa Los encontró Kovac Entré a la página y ya los tenía Kovac los dos Bueno, no importa El primero sí me ayudaste Y te lo agradezco muchísimo 100 protos son 100 protos Ah, también salió esta aquí Esta guapa Igual Pinche Black El Prisas XD Cristobal Gamer Dice Porque esos estaban en China La pa, y mu El código de China no funciona en América Necesitas manos Gamer Son diferentes códigos, Cristobal Ya debería saberlo Se metió en la boca de la serpiente Ah, ya vale madre Los naranara L-U-U Dice Manches antes los códigos tiraban 3 días Ahora medio de IAXDD De hecho Durant ya tiene tiempo que duran medio día Desde hace como 3-4 versiones O sea, tiene que estar pendiente del stream Porque si no Se van Pensé que no habían salido los 3 A Ether probablemente O puede que lo cambien Quien sabe La mejor guía de Teyvat Ah, esto suena como la intro A un novel de Isekai de Inazuma Pero Atsuegi Dice Mira Black en ese video que estás viendo Porque ilumine esta atrás Y cuenta la historia de Ether Porque sabes Clips random Black Dice A huevo el viejero se hace más canon XB Me encanta porque lleva a todos arriba en el Lleva a la que quiero siempre y no me la quieren dar Si, ya lo dijeron hace años Desde el principio lo dijeron cuando empezó la disputa No, que guapo La dinos Hola, que chingo No, el que hace allá atrás está lo mismo Siempre fue canon desde el inicio Lo aclararon cuando empezaron con el problema Ya no mira a viejos sabrosos Sino que miran a viejos feos No, se agarró a besos con arcón de pendejo Claro que sí Se le puso al pedo a la arcón Y salió vivo Ignora, ¿no? Mira, ya está atrás No lo había visto a Lomin atrás Por cierto, ya se confirmó que O ya lo confirmé 100% que sí es Lomin Digo, ya se sabía por el texto que decían Pero sí es Lomin la que conoce a los Naranara primero Y en su momento ella los ayuda Pero no sabemos por qué todavía Por la puta mala maña esa de los Naranara De perder los recuerdos de todo Pero se va a entender pues Hay un mural nuevo Después de que pasas al jefe este Hay un mural donde te dice Que hay dos rubios A menos que sea otro Y no sea este Lumin Es que cuadra y calza completamente Sí, la verdad Ah, todavía falta Falta un chingo para la última versión Hay una teoría que dicen Que Henshin Impact es un bucle O en si estamos en un bucle algo random Mira, ya terminó de hacer todo ¿No hicieron algún noncio o algo más raro? Bueno, pues ya Pues bueno chicos Muchísimas gracias Espero les haya gustado el video Y esto sería mi Esto sería pues prácticamente Mi reacción al nuevo trailer de A3.1 Bellísimo 10 de 10 Súper buen contenido Ya no nos podemos quejar Entre comillas Del aniversario Van a dar 20 deseos Van a dar 3 armas Más la de evento 4 4 4 armas Bastantes buenas Aparte de obviamente Las de ¿Cómo se llama? Cristóbal, dale van por favor Porque ya estás odiando Este, van a dar 4 4 armas Que vamos a poder sacar Probablemente de evento O de forja Bueno, una de evento Y 3 de forja ¿Vale? Y este Y aparte las 2 de banner Van a sacar también Los personajes Kanda va a estar buenísima Van a regalar una Colei En el 4 del abismo Con lo cual va a mejorar Muchísimo las cuentas Y Pues se me escapa Una que otra cosa De eventos Pero prácticamente Ah, van a regalar El bichito ese Que es mascota Está bastante bien ¿Vale? Anime El anime no lo cuento Como tal Porque realmente No es una recompensa Para nosotros Si no es más venta Para ellos Si bien es una recompensa En el sentido de que Van a explicar muchas cosas En el anime Mucho más fácil Que lo que se explica Que lo que se explica En el juego Y para mucha gente Que no lee cosas Del juego O libros del juego Pues bueno Van a entender un poco más El contexto En teoría ¿Vale? En teoría Así que bueno chicos Yo me despido por aquí Espero les haya gustado Disculpen que sea una hora completa Lo que voy a subir Pero Es lo que hay Y espero que les guste Chao